En un rincón del alma donde las ansias duermen, allí donde el cariño y la fe no tienen fin. Formé para mi madre con sueños y recuerdos, con flores de otro mundo, un mágico jardín. En él cantan su nombre los pájaros al vuelo, y en noches cuando el cielo se torna más azul. Mi madrecita con su voz ríe y me llama, y en su jardín oigo misterio de campanas. Los hilos de sus manos abrazan a mis besos, me embriagan su consejo la rosa del perdón. Y así el jardín de mi madre se riega en la paz, con las aguas de mi corazón. En un rincón del alma con luces de otra vida, yo vivo con mi madre un mundo superior. Sus ojos son estrellas de luna a sus mejillas, jardín donde en su reino penetra solo Dios. En él cantan su nombre los pájaros al vuelo, y en noches cuando el cielo se torna más azul. Mi madrecita con su voz ríe y me llama, y en su jardín oigo misterio de campanas. Los hilos de sus manos me abrazan a mis besos, me embriagan su consejo la rosa del perdón. Y así el jardín de mi madre se riega en la paz, con las aguas de mi corazón.